Bueno, yo soy Macarena, tengo 31 años, soy maestra y mamá de Francisco, Juan y un bebé que está en camino. Juan y el bebé son hijos de Andrés, Andrés Requena, que no lo tenemos más con nosotros. Yo creo que mi pilar es mi fe y mi motor son ellos y no fue fácil, no es fácil, pero sin duda con un hijo más es como que tenés que priorizar otras cosas y bueno, acá estoy, por ellos tres. Yo creo que, bueno, estoy segura que él sabe, estoy segura y bueno, y que no tenga dudas que yo lo voy a amar y cuidar. Voy a tratar de como él era, pero voy a poner siempre, siempre, siempre lo mejor de mí porque es una partecita de él, es un regalo que nos dejó a todos y que voy a ser siempre lo más fuerte que pueda para darle todo el amor que se merece y que también él le hubiera dado. Yo me mantengo muy al margen siempre de todo lo legal, pero yo creo que se merece y corresponde de que Emma, Juan y el bebé tengan justicia por su papá, yo creo que es lo que corresponde por ellos. Yo total, a mí me tocó lucharle y la voy a seguir luchando, pero Juancito va a ser difícil que se acuerde de su papá porque es chiquito y el bebé ni siquiera lo va a conocer, así que me parece que lo más justo para ellos es que haya justicia.